Y ahora vamos a charlar con dos grandes invitados que nos vienen a hacer una propuesta para todos los jueves a las 20 horas. Estamos recibiendo en Basta de Chachara a María Filippi y a Fernando Canto. Bienvenido, María. Muchas gracias. Un placer. Gracias por acompañarnos y por venirnos a contar sobre lo que está sucediendo. Justamente decía yo, los jueves en Espacio Teatro, con este restrito, por así decirlo, de esta obra maravillosa como es La Monja Judía. La Monja Judía, sí, sí. Es un texto de Lázaro Droznes, que es un argentino. Nos entusiasmó muchísimo porque trata justamente de una judía que se transformó en monja, se convirtió en monja y nos interesó mucho. Y bueno, también le gustó mucho a la directora, que es Lucía Sommer. Hice una adaptación, además de la dirección, con autorización del autor. Así que sí, está todos los jueves a las 20 horas. Que los invitamos desde ya en un lugar hermoso como es Espacio Teatro. Y hablábamos que era en esta sala, además, Fernando. Exactamente. Que tiene eso, tú nos decías, es como estar en el cine. Sí. Porque tenés a los actores al ladito de los espectadores. Es muy íntima la sala. Y además en una obra que, me decían, pasan por todas las emociones. Sí, es una obra que pasamos por todas las emociones, tanto los actores como el público. Porque te das cuenta. Y además con esa cercanía. Un actuándose, claro, te das cuenta. Y estamos muy contentos. Es un hecho verídico. O sea, esta Edith Stein, la historia de Edith Stein, sus últimos días en Aschwitz, que se encuentra con el personaje que interpreto yo, que es un SS nazi. Y la lleva al barracón para hablar con ella. Y dos personajes tan antagónicos. Claro, totalmente antagónicos. Sí, total. Ella defiende su filosofía. Y yo defiendo la locura de este personaje, pues, para hacer todo lo que se hizo, no tiene que estar la persona normal. No puede hacer los disparates que hicieron los nazis. Sin duda, sin duda alguna. Por favor, Fernando, faltaba más. Pero además hablamos de esta obra que ya estuvieron el año pasado. 12 funciones hicieron. Sí, tuvimos 12 funciones. Y ahora qué lindo cuando uno disfruta de lo que hace, la posibilidad de volver, María. Sí, la verdad que es un placer porque, bueno, como es una sala pequeña, quedó mucha gente sin ir. También la hicimos medio a fin de año. Después ya la gente tiene otras actividades. También, sí. Y todo el mundo nos decía, me imagino que van a volver, ¿no? Y bueno, la verdad que a nosotros que nos encanta hacerla, son 55 minutos porque nos llega una hora, pero de una intensidad muy grande que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Lucía apuntó mucho a la parte actoral. Y, bueno, la verdad que así tenemos los resultados. Eso, María. Tú decís que disfrutan muchísimo, pero imagino, como además Fernando, que nos contaba también esta antagonía de cada uno de los personajes, también la composición de cada uno de los mismos tiene que haber sido un proceso largo. Sí. Cuéntenos un poquito, en el caso tuyo, María, y en el caso de Fernando. Sí, sí. Fue un proceso largo, sobre todo el tema de las emociones y de los estados, y el momento de los estados, ¿no? Lo que lleva cada uno. Como nos decía Lucía, cada función, bueno, obviamente siempre es distinta, pero el aporte del actor, de un actor al otro, lo que aporta en ese momento es distinto. Entonces, la percepción del estado del compañero como para la reacción del actor, ¿no? Sí, sí, sí. La antítesis de élite. Uno, bueno, vos lo sabés también que los personajes no se juzgan, hay que ver que... No, por supuesto. Y bueno, le buscamos la vuelta con Lucía, que es una genia, es muy buena, dirigiendo por supuesto todo, pero tiene una sensibilidad para con el actor, está en lo chiquito, que claro, a nosotros, yo de repente no estaba tan acostumbrado a trabajar así, pero ella insistía en estar presente siempre, en cada palabra, que siempre hay una devolución, ¿ves lo que estás haciendo vos con la cabeza ahora que la estás moviendo? Y eso es lo que nos decía, eso es actuar, recibir, escucharse y estar presente en toda la obra. Y entonces, desde que arranca la obra, que la recibe este SS a Edith, hasta que termina es de una tensión, incluso hasta cuando no hay texto, cuando están los silencios... Claro, ese contacto entre los personajes del cual hablabas María también, ¿no? El saber escucharse, el esperar la reacción del compañero también, ¿no? Eso, sí, sí. Vivo siempre. Y además cuando es un lugar, imagino yo, tan íntimo, con dos personajes que tienen tanta potencia, tanta intensidad también... Y la escenografía, ¿no? Y que no tenemos eso mismo. Hay una escenografía que hizo Tabaré Dávila, hizo luces y escenografía, y eso provoca también un impacto, junto con el contenido de la obra y todo, tiene un impacto, el sonido lo hizo Rodrigo Curbelo, que también hay una música y unos sonidos dentro y afuera que acompañan, es un todo. Claro, en un lugar, imagino también, que el espectador nos hace ingresar en un lugar tenebroso, triste. No, es que entras ahí, entras a la sala y sentís que estás en un barracón de Azubich. Porque, ya te digo, tanto las luces, como el humo, como la música, como el sonido exterior, también está presente. Entonces, a nosotros nos vino muy bien eso cuando nos estábamos deseando, porque Rodrigo Curbelo, que es un genio, tiene una sensibilidad terrible y en cinco días vino con un trabajo, porque tuvo cinco días consecutivos con nosotros, viendo en el sazo, y nos trajo esos sonidos y esa música que nos terminó de colocar. Claro, es una motivación importantísima. Claro, va todo en la puesta y demás, imagino también, quien ingresa a la sala, ya encontrarse en ese lugar, está predispuesto justamente para dejarse llevar, ¿no? Sí, claro. Y además un tema también súper duro, y me quedo con también lo que decías María, el personaje de Edith, que inclusive a pesar del tiempo, su filosofía sigue estando vigente. Qué mujer importante también, ¿no? Sí, sí, mira, escribió un libro, ella nace en 1891, fue a tres universidades, varios idiomas, además, era una transgresora para su época, ¿no? Decir que fue a universidades en esa altura. Y ella escribe un libro que se llama Sobre la empatía, algo que está tan en boga últimamente. Hoy por hoy, si vos me decís que esos fejitos hace tanto tiempo atrás, llama la atención. Sí, llama la atención, por eso creo que también eso ayuda a que su filosofía, que debe ser muy rica, muy vasta, no he entrado muy en detalle. Inclusive hemos estado averiguando y trabajando siempre, informándonos un poco, ¿no? Del personaje, pero bueno, debe ser muy rico todo como para qué, y actual. Por eso, estos temas que como no dejan de ser fuertes, intensos, como ustedes bien mencionaban, como de igual manera, a pesar del tiempo, tienen vigencia, ¿no? Sí, sí. Eso es lo, no sé si lo terrible es la palabra indicada, lo cruel. Total. ¿No? Como hoy por hoy, tanto tiempo después, nos seguimos. Exactamente. Sí, nosotros quisimos traer un poco de historia, pensando que podría, pero resulta que nosotros cuando arrancamos con esto, pasa lo de jamás que entra. Claro, es como que nunca. Fue increíble, arrancamos nosotros y bueno, sí, nos está tocando hacerla en estos momentos, que es un tema muy delicado. Claro que sí. Y todo vuelve, por lo que vemos, lamentablemente, el ser humano no aprende más. No aprende. No aprende más. Por eso es importante recordar para no olvidar. Bueno, esa es un poco la idea también, ¿no? O sea, lo tomamos desde ese punto, ¿no? Claro, María. Está bien, es una obra de teatro y me parece que está bueno también transmitir un poco lo que esta mujer era. Pero eso es súper importante, María, porque además estamos hablando que nuevas generaciones están conociendo a Edith, seguramente, gracias a esta obra, ¿no? Esa es la importancia también del teatro, más allá de como espectáculo en sí y esa forma de controversial de hacernos pensar y, como decimos siempre, el salir y quedarte charlando y viendo esos distintos puntos de vista, me parece que eso es lo enriquecedor, ¿no? Ya el título de decir la monja judía es como, ¿y cómo? Y bueno, también que existe la posibilidad de que hoy tengas un pensamiento y la vida o por estudio filosófico o lo que quiera llamar o conocimiento del hombre te lleve después, supuestamente es un llamado de Dios que tiene ella, se convierte al catolicismo. Entonces, bueno, ese es como mágico. El Papa Juan Pablo II la canonizó y es santa. Es copatrona de Europa. Ah, mira tú. Es copatrona de Europa con dos personalidades más, dos mujeres más, pero no recuerdo en este momento. Increíble. La verdad, agradecerles por habernos acompañado y invitarlos, invitarlos por sobre todo a que no dejen de ver y formar parte de esta monja judía, la monja judía que vemos allí, con dos nominaciones a los florencios, además. Sí, María está divina, está bárbara María. Sí, yo recuerdo, 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 cómo no, María. Y la obra está muy bien hecha, estamos todos contentos. No hay un rubro... Que esté descuidado. Viste que hay alguno que está como flaco ahí, no es el caso. No es el caso, así que hay que ir, hay que ir y apoyar además. Y otra cosa que está bueno, vos que sos también del palo, es que no tenemos nada donde agarrarnos. O sea, somos los dos en escena, no es un escenario convencional tampoco. No, claro, por eso. Así que, bueno... Hay que ir a verlo, Fernando, ya está. No hay más que tener que ir los jueves a las 20 horas a la Sala Espacio Teatro, allí en Mercedes y Andes, allí ustedes van los jueves a las 20 horas para presenciar esta obra La Monja Judía, en donde encontrarán a María interpretando a Edith y a Fernando también, a este personaje que nos hace... Me imagino que no, sí, nos debe pasar por diferentes emociones. Eso es una locura. Las entradas, para obtener las entradas, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, por reservas, se deja en el contestador del teatro. Perfecto. El número es 29000316, o si no, por Instagram, espacioteatro-ui. Así se aseguran, porque como decimos, es una sala súper íntima, bellísimo lugar para que puedan tener su entrada asegurada y este jueves ya poder ir a disfrutar de La Monja Judía. Gracias, María. Muchas gracias a ustedes.